En realidad no tengo grandes respuestas, pero sí tengo muchísimas preguntas que me gustaría plantear y plantearles en el inicio de este pequeño vídeo. En primer lugar, me gustaría preguntarme si realmente tenemos claro qué es lo que depende de los seres humanos y qué es lo que nos arroja al ámbito de la incertidumbre y en muchas ocasiones nos deja sin aliento. Si realmente tenemos claro qué es lo que el ser humano tiene bajo control y si realmente tenemos claro qué es lo que cae dentro de la ficción y dentro de lo que realmente está a nuestro alcance. Me gustaría también plantearme si realmente tenemos claro un límite claro y definido que separe al ser humano del mundo de la naturaleza, como si viviéramos, habitáramos en la naturaleza sin tener nada que ver con ella. Me gustaría también que tuviéramos claro si hay un límite muy distinto, muy claro, muy definido, que nos separa a nosotros de los demás, al otro del nosotros. Y así también me gustaría plantearme si en estos momentos en los que estamos viviendo eso que parece un límite, eso que nos pone en conexión pero también nos separa a los unos y a los otros, tiene que ver con una dimensión material y orgánica como puede ser el cuerpo y sobre todo a nivel más concreto, con algo más táctil, con nuestra propia epidermis. Y me gustaría entonces preguntarme si esa epidermis genera la idea de que hay algo interior y algo exterior y siendo así, si tenemos bajo nuestro control algo de lo que caiga en alguno de los dos ámbitos. Sobre todo teniendo en cuenta que algo tan necesario para la vida como puede ser respirar es un acto involuntario en el que además nos enfrentamos y nos encaramos a nuestras propias limitaciones. Ciertamente necesitamos respirar para vivir a nivel orgánico pero también necesitamos el aire para construir sociedad. ¿Cómo? ¿Acaso alguna vez ustedes han intentado hablar sin respirar? Así que el aire muestra todavía una dimensión de conexión mucho más importante de la que pudiéramos entender. No simplemente porque necesitemos respirar sino porque la propia respiración, el propio aire pone en conexión muchas cosas. Y así entre nosotros y el mundo, entre nosotros y los otros aparece una forma de mediación, aparece un tejido poroso que filtra el aire que utilizamos, que respiramos, que además cada vez que salimos a la calle la necesitamos, que nos echamos la mano a la cara para buscar seguridad pero también para cerciorarnos de que ni contagiamos ni podemos ser contagiados como es la mascarilla. Así que no les voy a hablar de un gran concepto filosófico sino que les voy a hablar de algo tan cotidiano lamentablemente como la mascarilla. Mascarilla es una palabra cuanto menos curiosa. Automáticamente nos remite a la tragedia ática, automáticamente nos remite a aquella pieza bien confeccionada, bien con madera o bien con la corte hacia un árbol que el actor se ponía sobre el rostro precisamente para poder desempeñar diferentes papeles dentro de una misma obra de teatro pero que también permitía que su voz resonara. De ahí la palabra personare que ha llevado a una identificación entre prosopon, máscara y persona. En el teatro griego aparecía algo muy curioso y es que en la representación teatral se ponían de manifiesto en esa puesta en escena debilidades del ser humano, fragilidades, errores, fracasos, jamartía, lo llamaba Aristóteles, que desencadenaban una reflexión práctica en el ámbito de la polis. Pero nuestra mascarilla no tiene que ver con este prosopon sino con otra etimología bastante distinta que remite al árabe másjara que está relacionado con burlar, con fingir, con ocultar. Así esa másjara tiene que ver más con nuestra careta, es decir, aquello que se pone delante del rostro para tapar, para ocultar nuestra verdadera cara. Me gustaría preguntarme entonces si la mascarilla, tal y como está siendo utilizada, aparece como límite o frontera que nos separa de los demás y nos protege, como aquello que no nos permite ver al otro porque nos quedamos simplemente en esa mascarilla, o bien como aquello que pone en conexión, que comunica, que implica una reflexión de la condición humana como en la tragedia ática. Curiosamente, lo que encontramos en estas representaciones teatrales que aparecerían con este prosopon es que se ponían de manifiesto elementos que tienen que ver con la vulnerabilidad, con la fragilidad y con la impotencia del ser humano. Quizá entonces pudiéramos entender representaciones como Edipo Rey, en el que Edipo, siendo el gobernante de la ciudad, teniendo el poder, cuando llega la peste no puede hacer nada. Es decir, se enfrenta precisamente ante su impotencia, aquello que no puede controlar de forma voluntaria. Ciertamente no estamos ahora mismo en ninguna representación, sino lo que tenemos es una presentación. Y esa máscara, convertida en mascarilla, ya no oculta el rostro de nadie, sino que quizá lo que nos permita es entender nuestro verdadero rostro. Otro teatro, esta vez no el griego, sino el romántico, utilizaba la ironía romántica, porque lo que se representaban eran tragedias humanas en las que hacía que no solamente hubiera una reflexión sobre la polis, sino también una reflexión sobre nosotros mismos, una reflexión de nuestra autoconciencia. Ciertamente, con la mascarilla no podemos comunicarnos adecuadamente, porque la forma de hablar está obturada y dificultada con ese trozo de tela en la cara. Pero quizá lo que no podemos escuchar, sí lo podamos ver mirando a los ojos de aquella persona que porta las mascarillas. Un intercambio y un reconocimiento. Desde este punto de vista, me gustaría destacar entonces tres elementos que tienen que ver entonces con esa mascarilla. Que la mascarilla entonces lo que hace es difuminar esa frontera, ese límite claro y distinto que entendíamos que existía entre el yo y el mundo. Que lo que hace la mascarilla entonces es también diluir esa frontera o ese límite que situamos entre el otro y nosotros. Porque la mascarilla lo que hace es ponernos en conexión, poner precisamente elementos en común. Señalo entonces tres elementos. Si pensamos que hemos borrado ese límite, que no hay entonces una separación estanca, sino que lo que tenemos es una interconexión, aparece la idea de la interdependencia biológica. Somos interdependientes no solamente entre nosotros mismos, sino también con la naturaleza. La respiración misma quita ya ese elemento del interno y del externo. Porque eso que viene de fuera, de alguna forma nos constituye y algo que viene de dentro constituye a lo que viene fuera. Esa interdependencia biológica está estrechamente relacionada con una interdependencia social que incide en lo que es común. Ciertamente tenemos cuerpos autónomos, pero no son cuerpos independientes. Son cuerpos que dependen unos de otros. Esto me lleva a la segunda dimensión, que tiene que ver a la necesidad de una empatía. No de llegar a una apatía, a una imperturbabilidad, no a sentirse de repente que tienes la calma y que de repente empiezas a actuar todo elemento de lo racional, sino empezar a vincularnos sentimentalmente a través de esa empatía. La tercera dimensión tendría que ver entonces con cuidar nuestra vida. Pero cuidar nuestra vida ya no es simplemente cuidar de nuestra vida individual o cuidar de la vida de los demás, sino cuidar de la vida del todo. Porque lo que hay es un todo con todos. Estamos todos interconectados e interrelacionados. O dicho de otra forma, Genkai Pan. Muchas gracias.